Llegó el momento de navegar por aguas del misterio, la ufología y lo paranormal. Llegó el momento de abordar a la barcaza de lo desconocido. Conduce Capitán Ufina. Ya la música lo anuncia, está preparándose la barcaza para poder zarpar y llenarlos con misterio y paranormal. Bienvenidos a una nueva edición de este programa de misterio paranormal, ufología y aquello que la ciencia no tiene explicación. Damos comienzo a la barcaza de lo desconocido. Damos inicio. Comenzamos a una nueva edición de la barcaza de lo desconocido. Ya la gente comienza a conectarse a través del WhatsApp y también por el Facebook, a través de ODE Chile y también de FM Music. Y si alguien quiere participar el día de hoy, contarnos algún relato, algún hecho paranormal, algo que les haya pasado en su vida, no duden en contactarse con nosotros. Las líneas están disponibles para que, solamente tecleando el 22-836-3221 y el 22-835-9330, nos pueda contar algún relato. Quiero aprovechar y saludar quienes nos acompañan en este momento. Están los chicos acá del programa de selección y también de feedback. Somos un equipo. La Ale Monse y también Alejandro Miqueles. Están participando el día de hoy. Están escuchando ahí. No sé si quieres saludar a Alejandra, decir algo. Aquí estamos acompañando al capitán un ratito. Aprovechamos que estábamos todos juntos y estar con él para escuchar un poco de las historias que nos va a contar. Que son muy buenas. Tú el otro día estabas así, pero... Estabas pegadas. No, me encantan. Me encantan, me encantan. Alejandro, primera vez que participas en la barcaza, así que te doy la bienvenida. O sea, primera vez que me quedo... Segunda vez que me quedo en la barcaza. La otra vez me quedé acompañando hasta que terminó el programa porque andaba el cabrón chico molestando. Pero sí, es rico acompañar acá a los compañeros cuando están en proyectos que son personales y sobre todo el proyecto La Barcaza los conocidos que ya lleva harto tiempo en distintas plataformas y sale al aire y entretenido. Yo creo que fue por lo que nos conocimos con Capitán UFO, con temas que tienen que ver de ufología y paranormal. Y de ahí en adelante hemos generado una amistad y que nos hemos apoyado siempre en los temas de radio y para qué contarles fuera de micrófono. Somos amigos eternos con la Ale y en Capitán UFO. Así que aquí nos quedamos un ratito apoyándote. Genial. Les agradezco que estén acá en compañía de la gente de FM Music 106.3 y también en la Señal Online. Oye, mandan un saludo acá a Jaime Riquelme Saez. Manda Mario, cariños. Genial. Dice un amigo acá, Jaime. Mira tu WhatsApp. Saludos, Capitán. Y Ignatius Frepp. Algo por ahí. Ah, Ignatius Frepp. Ignatius Frepp. Saludos, Capi. Y el Jaime Riquelme dice, mira tu WhatsApp. Acá están los mensajes. Están cayendo recién. Está, ah sí, nuestro querido amigo Jaime Riquelme. Riquelme. Y también Ignatius Frepp que está de Pirque. ¿De Pirque? De Pirque. Qué buena. Qué buena. Internacional estamos. De estar fresquito, Pirque, sí. Sí, está como para colocar algo de la... Es un refrigerador eso. Y no es chiste. Oye, comencemos el programa el día de hoy porque esto ya tiene que tener un sabor de misterio, un sabor de paranormal. Y este viaje comienza. La barcaza ya sale de puerto. La gente está cómoda en los asientos porque el día de hoy vamos a cambiar la temática. La semana antes pasada estuvimos con temas de ufología. OVNIS. Aquellas cosas que recorren el cielo. Y el día de hoy nos acompaña el ámbito paranormal. Y es increíble que ya en muchas plataformas están los mismos programas con las mismas temáticas a la misma hora. Claro. Qué raro. Bueno, esas cosas pasan muchas veces. Antes que partay con la... Te mandan saludos. La Jimena Palma. Te dice buenas noches, Capitán. Y a todos. La John Strong, nuestra querida amiga. Hola, Capitán. Qué buen trío. Lucas, saludos, Capitán. Desde Chillán. Desde Chillán. 20 personas tenemos conectadas ya y llevamos... 22. 22 personas conectadas. Hola, buenas noches, Patricia, Margarita, Román. De Talca. De Talca, mira. Interregionales. Y ya dos minutos. Qué rico. Qué rico que la gente ya sepa que está el programa hasta ahora. Y la verdad que es entretenido y es interesante lo que va contando, Mario. Así es que te dejamos. Desenvuelvas en un monstruo. Vamos a desenredar esa madeja que siempre traemos bien enredada con este tipo de temáticas. Y también saludar a la Lore Villaseca, compañera de Básica, que nos está también viendo a través de la señal de Facebook Live. Y también quienes están viendo, compartan esta transmisión para que más gente nos pueda ver y también escuchar los relatos que nos acompañan el día de hoy. Y vamos a colocar una propuesta. Vamos a colocar, no un acertijo, sino que vamos a buscar a la persona idónea que conoce un caso de acá de Curacabí. Yo lo conozco, pero es famoso tanto en los medios de comunicación y también en lo que se refiere a la mitología y leyenda de Curacabí. Así que voy a dar el datito inmediatamente, que nos pueda llamar o mandar un mensaje a través de Facebook. ¿Quién tuvo la posibilidad, y estuvimos con Alejandro aquella vez, aquella persona que se bajaba de los buses, no sé si Turbús o Pullman, llegando a Curacabí y que entraba caminando al cementerio en la noche? Ah, sí, pues lo conversamos más de alguna vez. Se bajaban de los colectivos también. De los colectivos también, sí. Pero hay una persona acá en Curacabí que esa persona la siguió hasta la plaza. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas? Me acuerdo que lo conversamos en alguna oportunidad de eso. Entonces vamos a dejar la puerta abierta para que aparezca aquella persona o quien conozca algo similar sobre el cementerio de Curacabí. Porque el día de hoy lo paranormal es lo que va a condimentar los relatos que voy a traer el día de hoy. Y uno de los que me llamó mucho la atención está acá cerca. Pasado el túnel Zapata, el famoso peaje. ¿Les suena? Parece que a ti te lo conté una vez. Sí, es que hemos conversado tanta historia ya. Ah, mira, ahora que dice, sí, eso lo supe, nos dice John Strong. Sí. Conozcamos a Miquel Scap, que se muestre. No, dejémoslo ahí nomás. Gracias total, eh. Ahí están, ahí están. Vamos, Cavi. Ahí están los muchachos. Vamos, desenvolvámonos con el tema de hoy día. Ya. El día de hoy traigo un relato que nos acompaña desde la quinta región de Chile. Exactamente desde Casa Blanca, pero está cerca acá de Curacabí. Amigos, conocidos, personas que trabajan en la carretera, sin importar el nombre de la concesionaria, que abarca desde Loprado hasta Quillota casi. En las vísperas del 8 de diciembre, que se celebra la Santísima Concepción, sé que no me equivoco, o la peregrinación a la Virgen de los Vázquez. Ya. Conocido a nivel nacional, porque muchos fieles recorren grandes kilómetros, sin importar de dónde vienen, y la carretera se convierte en un centro de peregrinación, custodiado por los sistemas de seguridad, mucha gente, caballos, bicicletas, que se ha visto muy en común al día de hoy, y mucho caminante. Personas que vienen con su mochila, o con la maqueta del santuario de los Vázquez, y efectúan su peregrinación para poder pagar un favor concedido. Ahora, todo va a depender de la creencia y también del dogma que tenga cada uno, pero dentro de todo eso, hay un suceso que se repite cada 8 de diciembre, entre 7 y 8. Ya. Y es todos los años. Y mientras yo vaya contando el relato, vamos a cambiar el nombre de la persona a petición, porque se puede comprometer su trabajo, porque actualmente trabaja en la concesionaria de la ruta. Está a cargo todo lo que es seguridad, aseo, para ir más o menos cubriendo la personalidad de este señor, y lo vamos a llamar Ariel. Así va a ser el nombre del testigo del día de hoy que pidió un anonimato. No está incluido en el libro, pero va a ser incluido en una edición extendida que va a salir dentro de muy poco. Este señor, en compañía de sus compañeros, un día se reúnen en el centro de... que está pasado el túnel Loprado. Si uno viaja a Santiago, mano izquierda, se encuentra un centro, no de distribución, sino que donde están las cámaras de seguridad, uno puede pasar al baño, si tiene algún accidente, puede pasar ahí. Y están todos los vehículos que han sufrido con un accidente. Están destrozados, no sé si ustedes lo han visto. Sí, por supuesto. En ese sector. En un día de reunión, se comienzan a distribuir los cargos, pero tenían que recibir unas órdenes, algo tenían que hacer. Y en tanto conversa, salió un tema, en la cual uno de los conductores de uno de los vehículos dice, chiquillos, ya que estamos cercanos al día 8, porque esto fue el año 2016 o 17, y se sigue repitiendo. Les quiero contar, chiquillos, que pongan cuidado a la noche. ¿Por qué? Dijeron. Porque es el día 7 de diciembre. Y lo que pasa, que pasado el peaje de Zapata, que está en Casa Blanca, aparece un caballero que hace dedo y se sube al pick-up de la camioneta. Pongan mucho cuidado. Ah, ya, no tomaron asunto. Se distribuyeron los turnos, las camionetas de estos tipos, furgones con picaba atrás, que son bien llamativas de la ruta, con luces, conos, y muchas otras cosas más, ya distribuyen los cargos y comienzan a custodiar a la gente. Ya el tránsito estaba solamente para peatones, transeúntes, bicicletas y demás. Pero uno de ellos, que le tocó turno entre las 12 y las 4 de la mañana, comienza a hacer el recorrido. Y los buses, que trasladan los peregrinos desde la subida del túnel hasta el otro lado y pasan el túnel, ese lugar que ha habilitado para el tránsito de vehículos no anda nadie, excepto a los ciclistas. Y misteriosamente, a eso de las 2 y media de la noche, aparece un caballero con las siguientes características. Camisa, pantalón de tela. No me acuerdo muy bien lo que me dijo Ariel, si usaba uno un sombrero, pero extendió la mano, haciendo dedos. Obviamente son de seguridad de carretera o están haciendo algún servicio de aseo, le van a prestar un servicio, y aparte que era peregrinación. Pensaron que era un peregrino más, algo había pasado. No, detengámonos, veamos qué le pasa a este joven, a este señor. Bajan el vidrio, y le dice, ¿quiere pasar el túnel? Y el único que les mueve la cabeza, no les habla. Súbase, y se subió al picape. Pasaron el túnel tranquilamente, bajando el sector, llegando a donde controlan ahora carabineros. Llegando al peaje, se van a detener para poder que el caballero se baje y siga caminando junto con otros peregrinos, porque en ese sector se devuelven todos los buses que están contratados por la ruta. Pero miran el picape, y no estaba el caballero. Siendo que se habían detenido, miran al espejo retrovisor, bajan el vidrio para decirle, bájese, llegamos, y no estaba. ¿Qué onda? Dijeron ellos. Y comenzaron a asustarse. Y comenzaron a tener miedo, porque imagínate, vas en un vehículo que ya es muy conocido a nivel nacional, en el norte. La rubia de Kennedy, un ejemplo. Claro. Que alguien se suba a tu vehículo, y que al detenerte no está. Chóata, le dijeron ellos. Era verdad. Era verdad. Así que siguieron avanzando, hasta llegar a las casetas del peaje. Y entre las luces, ven al caballero, caminando por la orilla. Tranquilamente. Como que nada hubiera pasado. Sí, llamó la atención que iba de un bamboleo, de un lado para otro. Mira este viejo tal por cual, dijeron. No voy a decir los garabatos. Nos está jugando una broma que se hace bajó, salió corriendo, y siguió caminando después del peaje. Subieron la barrera. Esta camioneta avanzó, siguió el recorrido, y el caballero hizo un bamboleo, y pum, se cae a la orilla. Y comienza a rodar, y se pierden las sombras. Obviamente se bajaron del vehículo estos muchachos, corriendo para ver qué es lo que había pasado con linternas y todo. Focos, eran unos focos bastante grandes que utilizan. Y no había nada. Comenzaron a buscar entre medio de los motorrales y no había nada. No había registro que alguien se hubiese caído, nada. ¿Qué es lo que encontraron? Una gruta. Al ladito. ¿Y todavía está? Una gruta de color blanco que no tiene nombre. No sé si le habrán puesto algo, algún nombre o algo por el estilo. Pero no tiene nada. Imagínate qué les pasó. Abagaron la linterna, media vuelta, se fueron a su vehículo, y se fueron a la central que está acá en Zapata, en el peaje, a tomarse un café porque... ¿Con quién se encontraron? Adivina Alejandra. Con el mismo caballero. Que lamentablemente no era este plano. Bueno, no pertenecía al plano físico. Era el caballero de la gruta. ¿Qué pasó después? Comenzaron a averiguar qué había pasado. ¿Te llama la atención o no, Alejandro? Sí. En realidad, en hartas partes se cuentan historias muy parecidas, pero hay unas historias que son muy similares que se cuentan allá en Santa Cruz. Ahí te las voy a contar. Termina la historia tú. Esto no es todo, porque este es solamente el comienzo de una historia que se está repitiendo todos los años. Ahora, últimamente no se ha podido observar. Por asunto de la pandemia 2020-2021, yo creo que tampoco se va a poder observar. Y estábamos atentos a la época, a la fecha, para poder ir y con cámaras. Entonces, al tiempo después de haber conversado con Ariel, nos contactamos nuevamente por teléfono. Oye, juntémonos. Oye, es de acá, Curacabi, por si acaso. Es como el único punto que puedo decir. Oye, juntémonos a tomarnos algo acá en el Lucas, que es un restaurante que está justo en la esquina de la plaza, que aprovecha y manda a nosotros los chiquillos. Vamos. Te traigo la novedad, me dijo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas que la semana pasada, y estamos hablando en diciembre, te conté que había aparecido un caballero? Está el video. Dije, ¿me estáis deseando? Sí, pero está en las cámaras de seguridad y en un celular. Saca su celular, me lo muestra, y se ve el caballero caminando por el peaje. Barrera abajo, y el caballero pasa. Ah, y se va a atravesar la barra. Sí, atravesó. Y iba con el bambuleo, iba con camisa. Y él me comenta que accedió a las cámaras de seguridad acá, no me acuerdo si es acá en Loprado o en Zapata. Y en las pantallas, como las que estamos acá en estudio, pudieron observar al caballero caminando. Y no se bajó de la camioneta, haber sido de repente caminando adelante de la camioneta. Ya. Atravesó el peaje, y vieron cuando se cayó. Exactamente lo mismo que les comenté. Un bambuleo, se fue hacia el lado, hizo un tombito, cayó haciendo una rueda, y desapareció en las sombras. Entonces, eso ya corrobora que este relato de Ariel, el señor de la carretera, así lo llamo yo, querido amigo, no era broma lo que me había contado en aquel momento. Ya que el superduromista le gusta jugar tallas y cosas por el estilo. Pero cuando yo vi el video, ahí yo me fui a la espalda. O sea, ahí quiere decir que eso es verdad. O sea, apareció 2017, 2018, 2019 no. Pero siempre es de 7 a 8 de diciembre. Ya, en esa noche. Es en esa noche. Y es conocido como el caminante. Y ya es normal. Es normal verlo en esa fecha. Pero solamente en aquella oportunidad. No aparece en otra fecha. Entonces hay que estar muy atentos. Quienes les gusta investigar, les gusta indagar, puede corroborarse. O sea, si me preguntas a mí, yo no tengo por qué ir a molestarlo. No tengo por qué ir al lugar y decir, ¿sabes qué? Lo voy a grabar y lo voy a subir a redes sociales. No, en este caso yo lo respeto. Por otros casos que también he experimentado y no tienen muy buen resultado. Pero esto sí es comprobable. Ahora, el teléfono misteriosamente se cayó del vehículo, se rompió y se perdió todo. Misteriosamente. Y los videos de seguridad no te los pueden pasar siempre y cuando no tengas un poder judicial. Una orden. Una orden entregada por un juez. Exactamente. Entonces no podemos comprobarlo. Y tampoco no tenemos por qué hacerlo. O sea, no tenemos por qué convencer a la gente de que esto es cierto o es mentira. Pero yo les puedo decir, el video existe. O sea, existió. O quizás también existe todavía. Y que el caminante está ahí esperando. Ahora, saber qué es lo que pasó y desde cuándo aparece o cuál fue su trágico desenlace, esa es la pregunta. Claro, estando la grutita ahí sin nombre es complejo. A lo mejor es por lo mismo, porque no tiene nombre. No tiene nombre. Ahora, dentro de poco vamos a ir a dar una vuelta y vamos a subir una fotografía. Espero que no se enoje, porque si no va a llegar a mi casa después a tirarme las patas. A tirarme las patas. Y eso de verdad que no es muy agraciado. No. Oye, lo que yo te contaba, Capitán, que hay historias que se cuentan muy similares en todas partes. En el sector de San Fernando, entre San Fernando y Santa Cruz, esta es la ruta... Esta es la ruta... Espérame, aquí no me acuerdo la ruta... La ruta 1. No, no, la H90. La H90. La H90. ¿Dónde está ubicada? Entre San Fernando y Pichilemu. Esa es la ruta H90, la que llega a Pichilemu. Ah, ya, perfecto. Ah, se lo ubico. Ya, y hay un sector en donde... El sector de Plasilla. Ah, sí. ¿Cachai? Que los colectiveros en los años 90, ellos no trabajaban pasados de las 9 de la noche. Ah, ya. Porque ellos, claro, ellos se guardaban, pero no se guardaban porque no quisieran llevar gente. Los colectivos que viajaban de San Fernando a Santa Cruz tenían que pasar por Plasilla por obligación. Y habían ocasiones en que ellos miraban por el espejo retrovisor y llevaban una novia sentada atrás. ¿Cachai? Y por eso los colectiveros dejaban de... De trabajar. De trabajar en ese horario, porque a muchos se les aparecía una novia sentada en el asiento de atrás y se bajaba en el cementerio que está en la ruta en Plasilla. Lleva una historia que tú la puedes corroborar con muchos colectiveros que trabajaban entre San Fernando y Santa Cruz. O sea, yo les creo absolutamente. Me tocó conversar con muchos de ellos cuando yo trabajaba en esa zona y me pasó lo mismo que Alejandra. Se te paran los pelos porque hay cosas que uno de repente no las entiende. Y pasa también que distintos colectiveros te la cuentan de la misma forma la historia. Claro, y ni siquiera tienen contacto entre ellos. Claro, y no hay diferencias las historias que te cuentan y te describen a la mujer que sí ven por el espejo retrovisor de la misma forma. ¿Cachai? Porque uno siempre, cuando las historias se van pasando de persona en persona, siempre hay modificaciones. Siempre va a haber algo en el relato. Pero el relato, que te lo cuentan distintas personas y quizás en ese ambiente no se conocen porque los colectivos pueden ir de San Fernando a Santa Cruz o pueden ir a Kunaco o pueden ir a Plasilla, pero habían distintas personas y el relato siempre fue el mismo. ¿Se parecen todos? Todos se parecen y la persona te la describen de la misma forma. Una novia con un vestido blanco, linda y con un tul que le tapaba los ojos. Esa era la descripción que hacían los colectiveros en ese tiempo y la contaban. Yo estaba en los años 1994, 95, por ahí era, cuando yo estaba en esos rincones. No sé ahora en qué situación estará. La Plasilla, la carretera H90 ha cambiado mucho, pero la historia yo creo que debe seguir ahí dentro de la cultura popular que tiene esa zona. O sea, yo creo que en la ruta 68 deben haber varias cosas porque un día yo te comenté que yo salgo en Cleta muy temprano, anda re poca gente cuando salgo, y le dije a Mario yo paré a tomar agua cuando venía de vuelta y yo vi a tres personas cruzar la calle, estoy hablando de la caletera. ¿En la gruta que está al ingreso de Curaca? Claro. ¿De la profesora? Claro. Que hay tres grutas juntas, dos, tres grutas. Una que es de la profesora, está en la vuelta de la local. Hay una casandra ahí también, están como varias juntas. Está por el frente. Claro, te hablo por la vereda sur. Y cruzaron tres personas la calle, el camino. Y ya, yo dije, ya cruzaron. Pues cuando me fui acercando no había nadie. No había nadie. O sea, yo dije, hasta aquí voy a llegar, me van a pegar un tirón, esa sensación que tú tenís cuando eras chico así que te iban a pillar. Uy, qué terrible. Eso es miedo a los desconocidos. Sí, por eso es. Terrible, terrible. Es miedo a los desconocidos. Por eso que uno siempre trata de colocar cuidado con ese tipo de cosas. Me refiero a las grutas. Y yo les voy a contar una pequeña anécdota. Ah, pero deja cerrar la historia mía. Sí, dale. Yo nunca más manejé en ese horario por esa carretera. Nunca. Nunca más. Nunca más. ¿Y todavía estará pasando? Eh, no sé, pero yo la última vez que fui a Santa Cruz yo evité pasar en ese horario por esa carretera. Porque aparte que viajé solo. Así que no, ya. Dije no. Antes la 8 o después no voy. Pero de haber sido heavy. Hay mucha gente viendo el programa y escuchando. También ahí, Jaime Riquelme te dice que el tío Jaime te pide que le envíe saludos a Gina que está de cumpleaños. Un saludito a Gina, gran saludo. Jaime y Gina viven en Camino al Toro, en los condominios. Así que le mando un saludo súper grande que está de cumpleaños. Así que aprovechemos el programa y celebrelo. Oye, Serguei Lambrowski le dice excelente programa Capitán Ufo. Saludos desde Mejillones, Chile. Mejillones, pues. En Mejillones yo tuve un amor. Ah, eso mismo. Eso es lo que tení. Mira, yo creo que el día de hoy el programa se nos va a hacer corto en base a los relatos porque hay un suceso que también pasa en la ruta. Aquí estamos hablando solamente de sucesos paranormales de la ruta 68 porque hay uno que también pasa en Quillota. vamos a comentar el del túnel Loprado no solamente Zapata. Loprado es el que está cerca de la comuna de Loprado. No, acá. Loprado es acá. A la otra lado. Zapata es allá. Zapata es allá. Es que yo tengo un tema de orientación aquí en Curacán y entonces no logro orientarlo. Bueno, los que viajan desde Santiago a Valparaíso el primer túnel ese es Loprado y bueno el túnel grande el túnel grande y todos conocen esa bajada súper abrupta que enganche dice a la salida. Enganche a la salida. Ahí también tiempo atrás en otro programa que tenía en Legión Oculta comentaron comentó un caso del motociclista. Acá lo vamos a tocar nuevamente porque es un hecho que no tiene explicación no se sabe qué realmente es porque aquí le suscitó a tres trabajadores de aseo y ornato de la carretera que en tiempo o en horario cuando hay poco flujo vehicular tres dos tres cuatro de la mañana se dedican a raspar sacar pasto limpiar las señaléticas y también mantención y quienes viajan a Santiago se han dado cuenta que hay una grutita con una grúa ¿la han visto? No me he fijado fíjate una que está al lado derecho si si me acuerdo ahora y tiene una luz arriba si me acuerdo de esa si bajas unos doscientos o trescientos metros más abajo esta persona estaba haciendo aseo tipo dos tres de la mañana más o menos el año dos mil dieciséis tranquilamente y toda la carretera tiene cámaras absolutamente toda hay unas cámaras espectaculares cámaras nocturnas un lujo pero ellos estaban haciendo aseo tranquilamente con vehículos balizas señaléticas todo lo que corresponde a medida de seguridad cuando de repente de la ladera del cerro aparece un tipo con un casco con una chaqueta chaqueta de cuero pantalones zapatillas el casco era blanco sale los queda mirando y comienza a correr pero en contra hace la barrera de contención o sea en primera instancia cuando lo vieron pensaron que era un extraterrestre porque era alguien cabezón con casco imagínate yo estamos hablando de personas superiores a 50 60 años y encontrarte de frente a la noche a unos 10 15 metros en la oscuridad con alguien no era muy grande con un casco una chaqueta jeans y se quedó frente a ellos ¿cómo te verías en esa situación Alejandra? ¿cómo está? y buenas noches buenas noches y tú Alejandro caerías pero gracias por venir una cosa así ahora ¿qué es lo que pasa con esta reacción? ellos gritan y este señor con casco corre la carretera hacia el otro lado pero atraviesa la barrera de contención no la salta la atraviesa y corre hacia la ladera del cerro hacia arriba corriendo gritando y de repente lo escuchan gritando y con el casco se escuchaba el grito el clásico si tú tienes un casco y tú gritas se escucha como un ruido pero interno ahogado claro y en la noche que no hay vehículos el silencio amplifica los sonidos y se escuchó el tipo era un hombre y gritaba 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 obviamente llamaron a seguridad y llegaron a ver qué es lo que había pasado porque ellos pensaron que había sido alguna persona que se accidentó y que quería ayuda y salió arrancando pero la duda fue que no saltó las barreras porque hay unos unos bulldozers en la mitad que son de concreto para poder para el impacto de algún vehículo pero en este caso no él atravesó ese sector y salió corriendo cerro arriba lo buscaron lo iluminaron hasta que una persona dijo muchachos vean más abajo lo que hay y hay una gruta de un motociclista que el año anterior se había muerto de un choque creo que se resbaló o lo chocó un vehículo por neblina ya no me acuerdo lo que me contó Ariel porque también me comentó como trabaja ahí mismo creo que era por neblina y claramente ya ahí comenzaron a dilucidar este suceso y este joven se había accidentado y había muerto trágicamente y cada cierto tiempo se aparece ahí porque quizás no lo sé lo desconozco no soy experto aquí nadie es experto en el tema esta persona no se dio cuenta cuando murió y sigue acá y cada cierto tiempo aparece siempre dicen eso de las personas que tienen que tienen muertes abruptas así fuerte fuerte por conmoción directa o sea por un choque por un accidente trágico que no tiene nada que ver con una enfermedad que ellos quedan como como que quedan ahí esperando que no entiendan qué pasó y eso lo he escuchado muchas veces lo mismo que cuando tienen accidentes graves la persona por ejemplo sale eyectada eyectada por el vidrio y se para y camina eso me dijeron que era la adrenalina la adrenalina lo hace caminar claro Nicolás nos contó un caso muy similar de un motociclista de un motociclista claro que ya muerto se colocó de pie salió caminando y después cayó claro más que nada por el impacto no 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 eso te lo conté yo pero eso es de aquí mejor no tocarlo porque no pueden estar escuchando el del Nico era el que tenía el casco por eso el casco no pero también pasó lo mismo también pasó lo mismo fue una historia muy similar a eso claro fue una camioneta no ya fue en Santiago fue en Santiago Bitacura dijo que había sido una rotonda no en Bitacura la avenida Bitacura y la persona que nos contó bueno lo voy a contar como yo recuerdo la historia y la moto chocó de frente contra un bus pasó el vidrio para brisa y salió por el vidrio claro atravesó atravesó la micro y al caer el chico se para y va caminando hacia donde están sus amigos y todo el tema no pasa nada no pasa nada le toman el casco le sacan el casco pum y cae ¿por qué? porque el golpe estaba conteniendo su cabeza imagínese lo que pasó después o que cayó no 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 voy a entrar en ese tipo de cosas pero eso son muertes abruptas esas muertes que sin esperarse llegan y son los que quedan en el limbo las almas que quedan en el limbo dando vueltas exactamente es lo que le pasaba al cabrón chico de sexto sentido él veía todas esas almas claro y en su gran mayoría era gente que moría bruscamente y quedaban ahí dando vueltas esperando dar algún mensaje o algo para poder a posterior a sus familiares yo creo que diste en el clavo Alejandro ahora va la pregunta y dejo abierta la pregunta también para las personas que están escuchando oye si quieren cooperar con lo que estamos conversando nosotros los números de la radio están disponibles el whatsapp de la radio también está ahí para que lo hagan y comuníquense con nosotros el 22836 3221 y el 22835 9330 excelente gracias ahí están los números de la radio para que se comuniquen con nosotros dos cosas siga abierta la puerta para que nos comenten si no lo voy a comentar yo la próxima semana dale nomás el caso del del ¿cómo se llama? del pasajero del bus que se baja en el cementerio ya oye la Johanna está diciendo que ella conocía a la persona sí si quiere nos puede llamar para que la Johanna sí la Strong que nos llame la Johanna Strong y lo otro ¿ustedes creen que las personas muertas vuelven a dejar un mensaje o que existan ángeles? sí por supuesto ¿ustedes creen que existan ángeles? por supuesto sí de todas maneras no importante la religión no importante la religión que uno profese yo creo que existen yo yo tuve cuando era más chico en realidad era menor de edad porque chico sigo siendo me tocó sentir a mi abuela que se me sentó en los pies de la cama pero mi abuela había fallecido hace cinco años pero yo sabía que era ella sí tenía esa sensación es que uno sabe uno sabe que vuelven en mi familia bueno yo no lo puedo comentar por respeto a mis tíos a mi mamá sobre todo y pasó con mi abuelo y mi abuela también volvieron y desaparecieron solamente a una tía a ninguna otra ni a mi mamá ni a mis tías sino que a una sola si me está escuchando sabe a quién me refiero y bueno yo voy a dejar omitido el nombre pero mi abuela cuando murió volvió a buscar leche a su casa golpeó la puerta a los dos días de muerte se murió o sea se desmayó mi tía ¿y la vio? sí la vio en la puerta si la encontraron desmayada dijo mi mamá vino a buscar leche nuevamente qué heavy y cuando falleció su papá la vino a saludar le dijo vente conmigo y no pudo porque estaba embarazada de mi primo qué heavy lo que te decía porque yo te conté yo te conté pues hace poco falleció una de mis tías y la fueron a ver cuando ella estaba agonizando por decirlo mis tíos todos sus hermanos fueron a visitarla y cuando se iban despidiendo ella se despidió de todos mis tíos y dijo ya mamá sí mamá mi abuela murió hace muchos años atrás sí mamá sí mamá y yo le dije a la chiquilla mi tía se va a morir le dije a mi mamá le dije al tiro mi tía se va a morir a los días mi tía se murió es como que los vienen a buscar es como que siempre como que alguien te va a guiar en el camino o sea no vaya a estar solo en el momento que te haya morir yo creo que eso lo vamos a dejar para otro programa para hablar sobre los sucesos después de la muerte que muchas veces uno no tiende a creer o no quiere aceptar pero son cosas que pasan o sea yo no lo creo más que nada por ámbito investigativo pero de que pasan ese tipo de cosas pasan bueno yo les conté una vez que hasta el PSM le dieron a mis viejos cuando cuando en las noticias salió que yo había muerto ah no tenía idea ah no tenía idea no me acuerdo de eso pero era no era una persona de mi mismo nombre misma edad aquí en la ruta 6-8 mismo vehículo que heavy se le dieron el PSM a mi papá o mi mamá no me acuerdo cuál es de los dos y yo muy campante jugando fútbol bueno harina otro costal intentando jugar fútbol intentando mira el caso que traigo en este momento ya para dar en este caso recorrer el último tramo de la barcasa a lo desconocido nos vamos a trasladar a la quinta región exactamente en la carretera que va hacia Limache Quillota que está no me acuerdo el nombre no me acuerdo muy bien pero sí me acuerdo muy bien del caso y le pasó a un supervisor de la carretera no a las personas en sí que trabajan en seguridad como le dije anteriormente o el caso de Zapata del viaje Zapata este caso es de un supervisor que lamentablemente tuvo que estar presente en un accidente hay información de vehículos que habían tocado y hay una persona comprometida una niña y él llegó en el momento para prestar ayuda antes que llegara bomberos carabineros y ambulancia el primer auxilio el primer auxilio él estaba por casualidad en ese sector y fue uno de los primeros que llegó había gente reunida del sector y había una niña que estaba malograda estaba mal 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 y la niña aproximadamente entre 15 y 18 años calculando la edad le dice al caballero que por favor le avisara a su mamá que ella iba a estar bien que se cuidara y que la amaba mucho y en los brazos el caballero muere se desvanece se desvanece y se va no sabemos dónde aquí realmente nadie sabe cuál es el destino de alguien que haya fallecido la niña murió al llegar los familiares él se acerca buscando a la mamá y le comenta y le dice sabe que antes que su hija muriera en el lugar ella me dio este mensaje que por favor le dijera que la amaba que iba a estar bien y que se cuidara obviamente la mamá entró en llanto que las familiares llegó carabineros y también el servicio médico legal para poder sacar el cuerpo sacar los vehículos todo lo que ustedes se puedan imaginar en el proceso de seguridad del lugar se efectuaron se limpió la carretera y siguió la vía normal vehículos transitando y habrán pasado unos tres o cuatro meses el mismo supervisor por la misma carretera lluvia pero una lluvia consistente muy fuerte dice que la lluvia que había visto en su vida no se comparaba a la que era ese día muy fuerte el Paravisa no podía limpiar bien y de repente comenzó a menguar comenzó a decaer la lluvia y se convirtió en una llovizna y cercano al sector casualmente muy cerca de donde había suscitado el accidente en un paradero de bus sale una señora y le comienza a mover los brazos dice que era una señora de edad bien anchita con una vestimenta café estaba empapada por la lluvia y le hace señas entonces dijo ¿qué pasó? porque el paradero claro hay lugares muy cercanos pero alejados a la vez era un paradero e isla que le llaman comienza a hacer señas de esta señora este supervisor de carretera se detiene se coloca en el paradero se acerca la señora baja el vidrio y la señora lo llama por el nombre le traigo un mensaje gracias por el favor concedido y haber entregado el mensaje de la niña que se acorda del nombre está súper bien dígale a su familia que ella está bien y le quiero agradecer a usted por haber hecho ese favor el tipo quedó helado imagínate que alguien que no conozcas te diga la información que tú solamente manejas te trate por el nombre que has helado o sea yo igual me emociono un poco porque cuando me contó este relato nuestro testigo yo me lo dijo de tal forma que hasta a mí me dio pena lo que le había suscitado ahora claro quedó helado y la señora se fue se fue corriendo tapándose con su chaleco en la cabeza cubriéndose de la lluvia y se fue detrás del paradero entonces el cenopo prendió las balizas se bajó del vehículo y salió corriendo detrás de la señora pero no había señora no había nadie detrás del paradero no porque como era un paradero de isla solamente había maleza corta y árboles y estuvo media hora buscando a la señora no la encontró y ahí obviamente después volvió la camioneta sacó un cigarro y se puso a fumar unos 3 o 4 cigarros uno tras otro para relajarse para relajarse para bajar la tensión de minutos oye yo no sé si es que es sensación mía pero a usted a usted le ha pasado que cuando los espíritus chocarreros llegan a una parte hace frío si aquí se puso helado me puse la chaqueta o sea mira yo voy a colocar la cámara para que puedan ver está todo cerrado está todo cerrado la Alejandra le dio frío mucho frío se está abrigando ahí si si es que ojo con eso ahí puede no y de verdad que bajó la temperatura bajó pero mucho y mientras tanto capitán antes de retirarnos porque ya es hora que nosotros nos vayamos yo tengo que ir a hacer unas cosillas si dale hola buen programa capitán chao saludos a Alejandra desde Puerto Montt nos vemos te esperé por las cosas no fuiste la Anet López una paloma Anet no sé tiene un tema con los nombres también saludamos a quien escribió acá el Pato Cordero hola capitán muy buen programa excelente como siempre y se entró también a la programa excelente programa capitán dice Jimena Reyes es mi prima a la prima ella es hija de la tía que estaba hablando capitán nosotros te vamos a dejar te vamos a liderar de nuestra presencia vamos a dejar con los espíritus chogarreros vamos a hacer un pequeño una pausa de lo que estamos comentando porque hay mucho más que hay que decir y no es que lo diga yo están los chiquillos están de testigos cuando he estado en programas anteriores yo les he dicho alguien viene a verme acá el niño el niño el cabrero chico están los chiquillos acá que también se les ha aparecido los llama llama al papá lo hemos escuchado llama al papá yo lo he visto aquí apoyado y hablando sobre estos temas estábamos inclusive y hacía calor cuando comenzamos el programa y estaba todo cerrado y yo estaba con la chaleca y yo tengo frío yo también tengo frío pero si agarré yo tengo el frío por debajo del polerón exacto así mismo ese frío que te recorre por el cuerpo no es un frío el que se siente cuando está en la calle es un frío que lo sentí en el cuerpo son como el escalocalor que le dicen el escalofrío que se da por debajo así que te vamos a liderar capitán no vamos a irnos no si les digo miedo no 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 es que yo tengo que grabar el programa para la radio de Tomé y la Alejandra y yo estoy estandochando la verdad se sabe que yo me acuesto con la gallina se agradece mucho chiquillos la compañía son invitados acá a la barcaza para que más adelante podamos contar más relatos inclusive ya hay audioescuchas personas que escuchan el programa que se están contactando conmigo para que los visite y sus casos puedan salir en los programas rico no bueno nos vamos a ir a visitar sí porque la gente de repente no se da cuenta y hay similitudes muy grandes y en partes totalmente distintas de Chile geográficamente lejanas lejanas que no tienen cómo contactarse cómo saber que pasó algo y es tan parecido el relato que tú te das cuenta que en realidad son cosas que pasan lo mismo que podemos encontrar en tu libro que hay muchas historias de las que cuenta Mario en el libro que el tetué por ejemplo claro el tetué o sea ¿quién no sabe del tetué? hay mucha gente que no lo nombra la Sofía ejemplo la tía Sofía no lo nombra yo no le tengo miedo la verdad porque no la Sofía no, ella no lo nombra el pájaro dice sí, el pájaro el famoso pajarito el famoso pajarito antes que se vayan bueno punto parte ¿se dieron cuenta que se fue el frío? sí se fue el frío no, si la cosa es rara se fue el frío cambiamos el tema y se fue el frío oye buen programa chiquillos dice la Johanna Strong nuestra querida amiga sí besito para ti Chobi qué onda bueno ahora pasó el frío así que nos ha pasado así que te dejamos les voy a comentar nos mandaron un mensaje no, si me da lo mismo oye, si siempre estoy acompañado aquí del niño le da lo mismo que nos vayamos no no, no es que me da lo mismo es el mensaje mejor ya, mira nos escribe no sé si decir me pueden confirmar por Whatsapp si la nombro o no mientras voy a comentar el mensaje dale hola bueno, yo cuando era chica vi a una niña con vestido blanco en el sitio donde vivíamos yo pensé que era una de mis primas pero después cuando llegué a mi casa que era la última del sitio me di cuenta que ya no estaban todas que ya estaban todas acostadas el sitio era muy oscuro en ese tiempo cuando yo fui más grande me di cuenta que el vestido de la niña era blanco como el de la novia como los que usaban cuando hacían la primera comunión solo la vi esa vez me dio frío me dio frío me dio frío no no, allá en Villarrica me pasó una situación así que andábamos de paseo te la conté la otra vez aquí está la foto yo voy a buscar la foto para que la veáis estábamos todos un grupo de amigos allá en el sur en Villarrica en la casa de mis amigos queridos los quijaba y resulta que salimos al campo a donde trabajaba Carlos y no había nadie solo nosotros nadie solo nosotros y vacas nada más y pasamos por un puente tenía que cruzar un puente que era de durmientes antiguos de trenes y cruzábamos ese puente y después nos paramos de vuelta en la orilla del puente y mi hija estaba al otro lado mi hija estaba al otro lado para sacar la foto entonces estábamos todos acá y mi hija no había nada más no sacamos la foto a los días cuando llegamos y empezamos a revisar la foto nos dimos cuenta que en esa foto aparece una niña para en la orilla del río o sea en la orilla del puente así pero parada como para lanzarse oye pero esa era la sensación de darle imagen me acuerdo de esa cuestión y se me paran los pelos pero así inmediatamente porque de verdad que tú la ves nítida es una persona que está parada ahí en la orilla del puente y nosotros estamos todos en el otro lado entonces ella no era nadie no era ahí no que nosotros le preguntamos oye quién es quién es le preguntamos y no era nadie y éramos nosotros nomás y no había nadie más no tengo que éramos nosotros y vacas y campo y árboles no había nada más y salió solamente en la fotografía y salió solo en la fotografía nadie la vio oye de verdad eso me da mucho calor frío porque se nota que es increíble lo que hablábamos sobre el frío que teníamos delante de verdad que desapareció bueno oye están cayendo muchos mensajes por whatsapp oye quedan 10 minutitos quédense oye la señora Miriam dice buenas noches capitán nos vamos para mi casa y me ayudan a grabar el programa la señora Miriam nos dice buenas noches capitán está interesante el programa no se olvide de mí nunca nos olvidamos de ella nunca nos olvidamos de ti oye el caso de la niña del vestido blanco de la primera comunión es de Joana de la Joana nuestra amiga si yo le preguntaba si podía dar su nombre al aire nada más el mismo sitio vivía mi tío cuando uno pasaba se sentían pasos pero no había nadie y en ella y se sentía una sensación extraña cuando pasabas por ahí y sentías esa extraña sensación de que alguien te estaba siguiendo alguien te mira oye pero que que increíble eso cuando uno es chico como que tiene más sensación eres más perceptible yo creo más perceptivo a todas las cosas tu alma es más pura también puede ser claro o sea los niños tú tienes que entender que los niños hasta cierta edad tienen amigos imaginarios y los amigos imaginarios ya hablamos el otro día que eran duendes y son hay algunos que son heavy no algunos son súper pesados oye mi hermano lo siguió un duende y lo siguió hasta los 18 años sí hasta ese edad lo siguió el duende y era extraño eso porque mi hermano era yo cuando éramos chicos vivíamos en una casa de dos pisos y mi hermano siempre dormía en un sofá cama abajo y siempre lo escuchábamos gritar puedo decirlo que grita sí dale autorizado déjame tranquilo déjame tranquilo no me tiré el pelo y bajamos nosotros que te pasa este chico que me anda tirando el pelo ya pues pasó pasó el tiempo y mi hermano se fue a vivir a Rengo allá el duende se lo llevó en la maleta se lo llevó en la maleta pero se fue en la maleta se fue en la maleta el duende si mi hermano me llamó diciendo de Rengo que el chico lo había seguido para allá y le seguía pegando y lo rajullaba le pegaba él no sabía que era duende no pues él le decía al chico y tenía 18 años capitán y después un día volvió y se lo trajo en la maleta y lo dejó en la casa de mi mamá y después ya mi hermano volvió con pareja con una chica el duende nunca más apareció nunca más apareció o sea que buscaba la inocencia claro él esperaba la inocencia de ellos yo creo que todo va por la parte cuando tú conoces la parte sexual ahí desaparece la inocencia ahí se pierde un poco la inocencia de la persona por eso que la gran mayoría de los niños ven o tienen amigos imaginarios hasta los 10 años algunos hasta los 10 ahora ya no sé ahora todos ven play claro todos ven play oye comenzan a caer más mensajes a través del WhatsApp lea por acá nos dicen a mí también me pasó algo con mi hijo cuando estaba en el colegio él iba a kinder y cuando lo fui a buscar mi hijo no estaba en ninguna parte del colegio y fue mi abuelo el que lo sacó del colegio varias personas lo vieron a él en la mañana cuando fui a dejar al colegio mi abuelo llevaba 4 años de fallecido me dio frío de nuevo me dio frío de nuevo hoy ya vivo solo gracias amigos por acá otra vez en la casa en la casa de un tío vi unas sombras negras super altas y lo otro que me pasaba es que de la nada se me aparecía un niño un niño fantasma dice ella pero nunca me hablaba solo me seguía hasta que era tanto que lo tuve que echar o sea nadie es ajeno que te pueda pasar este tipo de situaciones y por acá por el fanpage aquí los chicos están atentos del programa saludando tenemos una gran cantidad de auditores siendo que ya van a ser las 12 de la noche oye y tú no sé si a ustedes les pasa eso pero para la gente que vive sola para los que vivimos solos llegar a la casa es que escucha hay puro ruido después ah no pero es que esa cuestión pasa cuando yo me cambié es que va a ir más perceptivo no pero no es sugestión Mario en mi casa tiraban bolitas y tiraban bolitas y las bolitas caían abajo mira mi vecino la señora Carmen con Don Camilo se están escuchando me pasó porque en mi casa también pasa lo mismo la de las bolitas y yo les dije ellos fueron a mi casa un día yo les dije oiga vecino déjese jugar a las bolitas a las 2 de la mañana ¿qué? me dijo estarle diciendo si no juego a las bolitas ¿cómo se te ocurre? y aparte que Luis que está el niño que hay que ya tiene 30 ¿cómo se te ocurre a esa hora? pero si pasas jugando los días domingos en la tarde y eso es verdad es verdad yo inclusive traté de grabar y lo grabé lo tengo en un video y un día estaba en ellos y tiran la bolita y todos quedaron mirándose ¿qué crees? sorry y se fueron son vecinos y regularmente ahora no se han escuchado y tiran esa bolita en la casa de los vecinos estamos hablando aquí en la abuela de Petroviedo ahí se les quita por eso te digo yo sé que pasa porque en la casa igual que te dicen no si son las tablas que suenan con los cambios de temperatura pero resulta que las tablas te van a crujir pero no hay a sentir que caminan arriba y tú sentías que caminaban caminaban eran pasos pasos tú sentías caminar a una persona que pasaba de una pieza a otra y era pero heavy si mi hija cuando recién nos cambiamos de casa ella no podía dormir en la pieza y lloraba en la noche que no podía dormir en esa pieza fue un caos ¿cachai? meses tuvimos que cambiarle color la pieza muchísimos de todo y en mi casa siempre hay vela martes y viernes obligado a escuchar yo toda la noche aprovechando los últimos minutos yo tengo otra historia que también tiene que ver mucho con mi familia cuando yo era más desordenado en mi época de carrete de mambo mi mamá siempre no esperaba en las noches despierta despierta no esperaba para que llegaran los niños que andaban carreteando que llegaran bien y que el niño andaba hasta las 4 o 5 de la mañana y mi mamá sintió que abrieron la puerta sintió que abrieron la puerta ya llegaste me dice llegaste tan temprano me dice Alejandro ya tan temprano no soy la Sofía y en mi casa no vivían mujeres no conocíamos no era Sofía el nombre esperate era bueno pero es una voz de mujer que le dice no soy la Sofía y mi mamá dice que se levantó prendió todas las luces de la casa pero cómo y no durmió más pero ella no vio a nadie entrar o solamente escuchó la voz no sintió la puerta ya y de su pieza gritó pero a ver las casas ustedes cachan como son las casas chicas de la de población en Santiago que tenéis la escalera y llegáis al tiro una pieza y después está la de tus viejos claro la mi mamá de la pieza de ella grita llegaste temprano Alejandro que te pasó ya te no soy la Sofía no me acuerdo el nombre que decía pero no soy la Sofía y mi mamá dice que saltó de la cama prendió todas las luces de la casa y me esperó sentar en la cama que el niño llegara y yo llegué llegaste entonadito y mi mamá me cuenta la historia y se me olvidó todo lo que traía yo porque se me pasó hasta la cura que traía así yo creo que debe ser impresionante llegar a tu casa gracias chiquillo y que sienta a subir la escalera y diga oye si no me devolviste la llave ¿cachai? y que si está alguien que va subiendo la escalera y no sea nadie y que te hablen yo creo que no no se lo doy a nadie gracias chiquillos oye otro mensaje por Whatsapp el día de hoy estuvo bastante participativa la gente acá del Whatsapp de la radio hola Cap mi hijo a los 3 años hoy tiene 4 veía a una persona en nuestra pieza me decía que usaba gorro grande y tenía una nariz grande ¿para qué les digo cómo me puse? le mostré fotos de mi abuelo fallecido me dijo que era él lo volvió a ver por segunda vez y lo bautecé y hasta ahora santo remedio ya me dio frío de nuevo oye si esas cosas pasan yo creo si uno a mí me pasa muchas veces cuando yo voy a ver a mi abuelo al cementerio yo siento la presencia de él yo vi fue la que nos envió el mensaje la yovita yo cuando voy al cementerio a ver a mi abuelo allá en Rengo aparte que los cementerios de pueblo son muy distintos a los de cementerios de región metropolitana son más lúgubres son más lúgubres son más de de baldosa celeste muy gótico demasiado gótico los cementerios de regiones y y me pasa eso yo me sentaba muchas veces a conversar con mi abuelo y yo lo sentía que se sentaba al lado mío y aparte que el viejo era un viejo muy querendón y nosotros tú sentís la presencia de la gente y la energía que ellos muchas veces proyectan a lo mejor puede ser por su gestión puede ser por un sinfín de cosas o por simplemente por extrañar a la persona pero lo sentía y que estaba ahí sentía y que estaba cortala que yo no veo cortala que estoy de espalda a la ventana paraidolia paraidolia ay señor yo creo que son cosas que uno muchas veces siente esa energía yo no soy cobarde para nada si yo hace años atrás me metí al cementerio en la noche nos metimos con los amigos ah y ahora cómo estás con lo que nos pasó recién se lotó pero qué culpa tengo uy de verdad ahora está calentito está calentito bueno lo bueno que queda grabado esto entonces para que la gente pueda darse cuenta que quizás fuimos visitados por alguien alguien tiene que haber dado una vuelta no se dio una vuelta y pasó pero pesado muy helado si faltó veo gente muerta una cosa así oye nos quedan cuatro minutos de programa y vamos a leer el último mensaje de nuestra querida amiga Johanna dice a mí me pasó una vez que sentía la puerta de la entrada de mi casa y sentía la voz de mi marido y qué pasaba qué pasaba había atrás de mi casa esperé entrara y no entró llegó 10 minutos después en realidad no era nada él dice que siempre le dicen eso como que llegó su marido y no era hay mucha gente que su presencia llega primero y abrían la puerta como decía Alejandro anteriormente cuando entró la niña y tu mamá preguntó ¿llegaste temprano Alejandro? lo mismo y no es solamente acá ahora también hay casos en Santiago sobre la proyección de las personas o el alma que ves a la persona que llegó y la ves la saludas no pesca se va a su pieza y a los 10 minutos después golpea la puerta porque viene llegando la misma persona extraño oye vamos finalizando el programa el día de hoy agradeciendo a todos los que estuvieron presentes acá en la 106.3 oye el pato gordero nos dice por acá hagan cruz de parque de parque y la ponen en cada ventana de la casa yo la tengo en cada puerta ya la tengo con la lana roja con la lana roja jesme un ovillo oye chiquillos lo invito a mi casa para que hagamos el programa y me dejan durmiendo me dejan durmiendo y después se van ya estamos a ser por favor estamos a ser tutos oye gracias a toda la gente que participó tuvimos 32 personas en el facebook siendo las 12 de la noche claro ahora un poquito menos pero las reproducciones van a seguir dando la participación en whatsapp espectacular faltaron los llamados lo que pasa es que a la gente le da miedo llamar ya lo comprobé mira acá la jimena palma dice eso de la proyección le pasa a mi abuelo le pasó a mi abuelito llegó otro mensaje también si la cáterin león dice buen programa que entretenidas las historias ahora voy a dormir con un ojo abierto y la levantar no a dormir yo hoy día no duermo voy a escuchar la bio bio toda la noche oye más que historias estos son relatos de son cosas que pasan reales sí son son cosas de personas comunes y corrientes como ustedes como yo o los que están viendo el programa los que están escuchando a través del 106.3 son cosas que pasan en la historia en nuestras vidas y no tenemos una explicación lógica y yo lo veo de un punto de vista totalmente distinto yo digo eso es lo divertido de todo esto o sea son irrisorios pero es lo divertido de todo esto porque son la jovena no quiere ir ni al baño la jovena dice ahora nica me levanto al baño es que hay muchas otras cosas para ser específica lo que les decía yo del puente es en villarrica pero es en un sector que se llama ñancul es un pueblo que se llama ñancul por ahí pasan las vías del tren entonces hay muchos durmientes por ese sector y en esa parte está en ñancul oye dice la jovena les dije que tenía varios y de ovnis tengo pero es que no llaman pero tienen que llámenos llámenos para que comprense pero para la próxima semana para la otra semana ya hay día ya bueno nos quedamos hasta las 6 de la mañana nos quedamos ahí me voy a bañar y me voy a trabajar con luz de día claro por favor oye gracias Alejandra gracias Alejandro no por nada nosotros nos íbamos a quedar 15 minutos bueno ellos son son mis amigos son parte del equipo de feedback el programa que tenemos el día sábado y también el programa de selección de Alejandro que andamos dando vueltas por acá gracias por participar el día de hoy por los relatos que nos pudieron entregar y también acompañarnos y también darse cuenta que realmente las cosas pasan y se dieron cuenta no quiero estar contigo porque de verdad que nos helamos pero así de una forma pero impresionante yo no sé si alcanzaste a mostrar que me tuve que poner la chaqueta si estaba con chaleco yo al principio lo mostré y tú estabas sin chaqueta y estaba calentito acá adentro si estamos desde la 10 de la noche ahora de nuevo está calentito estamos de las 9 de las 9 claro nosotros partimos a las 9 claro según la puntualidad otra cosa que yo me di cuenta ahora recién que tuve todo el rato las manos apretadas pero si te dije antes que estábamos apretados estábamos apretados pero si este el otro día se reía de mí porque yo estaba así y acá no tenía más abajo ahí están los chiquillos para que lo puedan ver ahí están en pantalla están obligados Alejandro está con las manos apretadas Johnny mi primer Spacing Bar está tan nervioso con eso te digo todo bueno bienvenidos a la barcaza de los desconocidos nos vamos capitán nosotros nos retiramos gracias totales el último el último mensaje el último mensaje entretene espera dame un segundito está muerto de miedo pero entrete de verdad entrete y después van a acordarse van a morir de la risa pero oye llegó otro mensaje para acá el pato cordero dice muy buen programa capitán le creo todo y he visto desde pequeños cosas ¿de qué dice Alejandro? ¿a dónde está ahí? en el último mensaje muy buen programa les creo todo digámosle así y he visto desde pequeños cosas digámosle así es que ya hasta ahora no veo no siento las manos no tengo hijo de una madre que sabía mucho dice el pato el Carlos que sabe dice por favor por spotify ahí va a estar desde mañana ¿va a colgar el capítulo? sí hoy día mañana ahí la Johanna la Johanna les dice la Ale estaba con chaleco acá la Jovi nos dice ahora estoy de miedo estoy sola y tengo la luz prendida del comedor me quedo con la radio prendida no te dan ganas mira apagar la luz yo no quiero llegar a la casa no yo en la casa pues pura luz apaga desde mañana este programa disponible en YouTube faltan muy pocos seguidores para llegar a los mil contemos eso de los seguidores tiene que llegar a X cantidad de seguidores del capitán así que si ustedes lo buscan en como lo buscan como ODE Chile ODE Chile búsquenlo y denle o observador de estrellas chile faltan 45 personas acá tenemos 20 personas ya conectadas en el Facebook Live y pueden buscarlo en YouTube en YouTube y búsquenlo a Capitán y apoyenlo y también va a estar disponible el audio en Spotify y también iVox buenísimo ya pues nos despedimos yo me despido por mi parte Capitán un gustazo gracias Ale nos encontramos la próxima semana 23 horas para que volvamos con un nuevo recorrido de la barcaza de lo desconocido se despide Mario González Capitán UFO Llegó el momento de navegar por aguas del misterio la ufología y lo paranormal llegó el momento de abordar a la barcaza de lo desconocido conduce Capitán UFO Si quieres bailar y pasarlo bien no te hurjáis por la música Mezclas en vivo la mejor música Mega Mix ¡Gracias!